¡Ah! ¡Ahí duerme Reviton! ¿Y dónde están los guardias? ¡Está bloqueado! Tendremos que detener la pasta nosotros solos. Ojalá supiera por qué esos corazones esponjaron tanto. Tiene algo que ver con el polvo para esponjar. ¡Ahora todos den un salto hacia atrás! ¡Por la copa de mi sombrero! ¡Esta masa nos ha separado! ¡Fergie! ¡Hattie! ¡El corredor los llevará al comedor! ¡Alicia y yo los veremos ahí! ¿Cómo vamos a hacer eso? Con esto. Hay escaleras secretas en todo el palacio. Estas llevan al comedor. ¡Cada vez más curioso! Pero antes de ir, ¿qué estabas diciendo del polvo para esponjar? La receta estaba manchada y no sabíamos cuánto usar. Fue mi idea añadir diferentes cantidades de polvo en cada uno. Y ahora mi casa es un palacio de hojaldre. Yo tampoco habría sabido qué cantidad de polvo añadir, porque nunca los había hecho. ¡Ah! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Vamos! ¿Acaban de salir de la pared? ¡Olvida la pared! ¡Salgamos por la ventana! ¡Guau! ¡Pero mi colita se enfría! Espera un mofin minuto. ¡Eso es! Cuando pongo a que se enfríen mis pastelitos, dejan de esponjarse. El aire frío hace que la masa ya no se esponje. ¡Gracias! ¡Gracias!